Música Seguimos aquí en Vivencias de Fe escuchando como Dios el Dios actúa en la disciplina en la crianza, en los padres madres, tías, tíos hermanos mayores, cuanta gente se ha implicado en formar este hombre de Dios porque Dios encontró muchos colaboradores y luego le envió su Espíritu Santo y tenemos a Zavala, un ingeniero pero sobre todo un hombre que no se avergüenza de proclamar a Dios como el más importante en su vida veíamos todos esos testimonios de hombres y mujeres que te aprecian, que te quieren que algunos mayores que tú que te ven como en lo que te has convertido otros que te siguen, te usan de referente por tu fe en el Señor y lanzaba la inquietud de que donde te congregas hoy en tu vida ya de adulto y profesional y te decía que teníamos una cruz compartida una cruz que yo de vez en cuando porto con mucho orgullo aquí en el programa pero tú tienes una también háblame de la cruz y donde tú tienes un compromiso muy bien, bueno luego de mi época en Alabemos un grupo de nosotros tenía esa necesidad de más de estar en un lugar donde nos congregáramos personas que tuviéramos la misma vocación el mismo llamado hacer discípulos radicales en misión discípulos radicales en misión que significa ser discípulos radicales en misión me está hablando de nuestra querida comunidad que 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 placer porque tengo el honor de ser un hermano de Zavala ya sé prácticamente no soy yo de doña Chichita ni del maestro Zavala pero su hijo es hermano mío de alianza discípulos radicales en misión eso suena a comunidad cuerpo de Cristo mucha bendición a nuestra comunidad que están también ahí en sintonía cuéntanos lo que es ser discípulos radicales en misión y que es la comunidad cuerpo de Cristo bueno entonces el señor nos ha preparado esta este espacio la comunidad este lugar donde se ha elegido personas de diferentes lugares de diferentes realidades para para primero mantener llevando su palabra llevando su palabra a diferentes maneras es decir a través de evidencia de fe a través de de un movimiento de evangelización de universitarios a través de un movimiento de evangelización de solteros ser discípulos radicales del señor es primero tú ser testigo del señor donde tú estás viviendo radicalidad en tu vida y cada día haciendo lo que el señor pidió la última vez que estuvo con los apóstoles aquí haciendo otros discípulos de él a seis discípulos míos entonces la comunidad cuerpo de Cristo que es una comunidad de alianza cuando hablamos de alianza es que sentimos que Dios ha hecho alianza con nosotros y que se ha formado un grupo de pecadores y ahí tenemos familias matrimonios solteros adultos del sector que pertenece Zavala y bendiciones a nuestro hermano José Urgo José Urgo mi hermano mi hermano que dirige esa parte y ahí vivimos la fe nosotros somos católicos con espiritualidad carismática pero también estamos adscritos a una gran comunidad internacional que es la espada del espíritu que también tiene una apertura ecuménica donde hay hermanos por eso ya hay hermanos evangélicos pero también nosotros como católicos y todos compartimos una alianza ser llamado hermano y que significa ser radicalmente hermano es compartir la mala oración o también otras cosas es compartir es compartir todo es compartir desde lo que tengo en mi bolsillo o sea que la hermandad llega a los bolsillos también compartir recursos tiempo todos los talentos es bonito como por ejemplo René que es mi hermano de alianza René quiere salir con Holguita su esposa y quisiera mandar a sus hijos a compartir en alguna actividad y supervisado por alguien de confianza con valores y entonces sin necesidad inclusive de llamar a su familia sanguínea puede contar con un hermano que un hermano que se da se da en ese cuidado en la alegría y soy testigo de que Zavala le tocó mucho más de una vez muchas veces a cualquiera de mis hijos Gabriela o Rudy Rudy Omar que mis dos hijos cuidar en el cuido de nuestra comunidad cuidarlos y orientarlos entonces en la comunidad cuerpo de Cristo ya tú tienes esa cruz significa que tú tienes compromiso solemne que significa tener un compromiso solemne o sea ya tú tienes un recorrido y ya tú has hecho un compromiso que es un compromiso solemne en la comunidad exacto cuando te invitas cuando te invita al Señor a participar de la comunidad haces un primer compromiso inicial o haces un compromiso o una alianza a servir al Señor en la comunidad y a través de la comunidad entonces ese compromiso tú lo vas renovando en la medida en que te vas formando para tú poder servir de una mejor manera para tú poder darte de una mejor manera de acuerdo a los talentos que Dios ha puesto en ti entonces esta cruz esta alianza significa que nosotros somos hermanos de por vida ya de por vida nosotros de por vida hemos comprometido de por vida ay que bonito suena que detalles Señor has tenido conmigo dice la canción que vamos a vivir los valores del evangelio nos vamos a ayudar unos a otros los hijos mis hijos son tus sobrinos y así y así somos familia escogida en el Señor que ha significado para ti en tu carácter en tu visión el ser cuidado porque también nos rendimos cuentas unos con otros como está tu oración como está tu vida de fe como está tu vida sacramental el rendirse cuentas y el tener hermanos que ha significado para ti si cuando uno entra a la comunidad la comunidad te asigna un responsable te asigna a alguien que se va a asegurar verdad que te va a acompañar en todas en todas las etapas de tu vida no es mientras tú eres universitario en alegría y pena y en pruebas en todos los momentos de tu vida te va a acompañar para asegurarse de que de que tú te estás dejando amar por el Señor verdad de que no es para exigirte cosas y si uno se cae o uno en un momento tiene alguna caída no te van a señalar te van a ayudar a levantarte entonces dentro de la comunidad cuerpo de Cristo existen por ahí mencionó uno de de los jóvenes domingo que mencionó MSU que es un movimiento católico universitario misión católica universitaria donde ya ya pueden averigüen misión católica universitaria MSU todos los jóvenes universitarios que quieran vivir una experiencia de Dios y tú trabajas directamente estás a cargo ya de unas ramas que hay también para solteros adultos que se llama movimiento heredad cuéntanos cómo pueden los solteros y solteras que nos están escuchando vivir una soltería sana claro con mira a lo que Dios los llame ya sea o a una vocación o al matrimonio el movimiento heredad el objetivo es crear un lugar un lugar en donde podamos interactuando con otras personas en nuestra misma realidad solteros en edad laboral nosotros decimos que por ahí hasta 35 años nosotros que lo que hacemos creamos espacio en lo que pueden interactuar de manera en que logren su madurez pero cómo así madurece una persona de 30 años si lo que pasa es que hoy en día una persona de 30 años todavía en la parte espiritual no lo ha trabajado normalmente entonces tenemos que llevar a la persona a tomar una decisión una fe madura que quiero para mi vida si me quiero casar si me quiero casar si me quiero casar que estás haciendo para casarte si no me quiero casar lo que quiero es consagrarme al Señor que estoy haciendo ponerlo en las manos de Dios exacto pero entregarse yo sé yo sé que hay jóvenes adultos adultos jóvenes así como tú adultos mujeres hombres que están diciendo yo quiero eso de la edad como donde van hay que pagar una membresía o hay que llenar una solicitud o se puede ir sin tarjetas de crédito donde como llegan como llegan al movimiento heredad que días como 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 lo contactamos si exacto muchas gracias René el movimiento heredad tiene presencia en las redes sociales tanto en facebook instagram y twitter como movimiento heredad entonces nos reunimos el el primer el tercer y el quinto jueves de cada mes entiéndase hay meses que solo tienen cuatro jueves entonces sería primer jueves y tercer jueves nos reunimos a las ocho de la noche ah no busca tu calendario o en el teléfono en tu tabla en lo que sea primero y tercer jueves de cada mes ocho de la noche ocho de la noche en la parroquia san juda en la parroquia san juda en la parroquia simplemente llegue aquí llegan allá y nosotros nos reunimos en un salón que se llama profesora Gladys entonces habitualmente estamos ahí habitualmente que hermoso testimonio Zavala que Dios te siga bendiciendo te siga afianzando este llamado que sigamos siendo hermanos de alianza mucho tiempo pero que te parece si hacemos una oración para toda esa gente que se van a integrar a su parroquia a su iglesia o que quieran conocer más de un Cristo vivo nos unimos en oración bendito eres Señor te alabamos te bendecimos te damos gracias oh buen Dios oh Señor en este momento Señor quiero presentarte y darte gracias por cada una de esas personas que en este momento están viendo este programa Señor para que tú en su realidad les ames Señor para que tú en su realidad Señor le pongas un deseo de buscarte a ti un deseo de darte una oportunidad para experimentarte para vivirte en este momento Señor te quiero pedir Señor que le llenes de tu misericordia Señor y le llenes de tu paz Señor para que puedan sobrepasar cualquier evento que esté ocurriendo en este momento Señor yo sé oh Señor que tú escuchas cada una de nuestras oraciones yo sé oh Señor que tú escuchas cada una de nuestras intenciones que a veces te tardas más de lo que nosotros esperamos pero si Señor cada una de las cosas que tú nos prometes nos las cumple todas a tu tiempo Señor te doy gracias Señor bendito eres gracias Jesús gloria a ti Señor bendito seas porque en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz amén Zavala que alegría que todas las romanas se ha inspirado que buen representante ya de las romanas capitaleños dominicanos y ciudadanos del mundo en la fe de Cristo que siga llevando esa vida como hombre profesional en el nombre de Jesús y haya mucha misión y siga siendo un discípulo radical gloria a Dios que Dios te bendiga amén delicioso este cafecito con aroma aroma a Cristo con el buen olor al amor de Dios y a la fe como olor tiene la vida de el ingeniero Edwin Zavala un muchacho humilde joven allá de las romanas el hijo del maestro Zavala y de Doña Chichita gente humilde pero que supieron con valores y con disciplina estar presentes en su vida en su corazón en su formación y que le dieron disciplina le dieron estructura para que fuera un hombre de bien pero luego de ser un hombre de bien y un profesional en su encuentro con Jesucristo todo se amplificó todo cogió más color todo cogió más sabor hoy en día él puede proclamar que Cristo es el Señor estar orgulloso de haber hecho una alianza con el Señor en el llamado que tiene como miembro de la comunidad cuerpo de Cristo y trabajar como líder que gasta da su tiempo su recurso su dinero sus fuerzas al movimiento heredad donde hombres y mujeres solteros quieran vivir una vida de valores y decidir discernir lo que Dios quiere para ellos en su vida como Dios quiere cosas para ti si este mensaje te ha llegado al corazón pues intégrate al movimiento heredad visita tu parroquia más cercana busca de Dios y si te sientes en pecado o perdido dile Señor vive tu vida en mí haz de mí lo que tú quieras porque en ti está la fuente de la vida y tu luz me hace ver la luz y otra cosa si tú quieres crecer y progresar pues mantente sintonizado a Televida canal 41 el canal católico de la familia y a tu espacio vivencias de fe porque te queremos y Dios siempre tiene testimonios si tienes algo que contarnos escríbenos a vivencias de fe tv arroba gmail punto com para que vengas y proclames las maravillas de Dios sigue siempre nuestras entregas nuestros programas y si quieres repasarlos y seguirlo disfrutando únete a nuestro canal youtube vivencias de fe donde puedes ver todos los testimonios que te han tocado y quieren cambiar el corazón tuyo que Dios te bendiga te amamos y hasta la próxima entrega y y y y y